En mi embarazo conocí el verdadero corazón de mi familia. Soy una chica de un pueblo de Colombia en donde crecí en un ambiente familiar que era muy controlador, con unos papás muy rígidos en todo sentido de la palabra. No me dejaban ir a ningún lado sola, era del colegio a la casa y de la casa al colegio. Cuando comencé a tener más amigos no admitían nada, y lo poco que me dejaban era con la condición de que ellos me llevaban y me recogían, pero a veces ni me decían la hora de recogida para asegurarse que estuviera siempre ahí donde me dejaban y no pudiera irme a ningún lado. En ocasiones me dejaban y a los 15 minutos me llamaba mi papá, que saliera a la puerta que me quería ver y después de los 30 minutos igual, muy enfermizo, me tenían una bola de cristal en una jaula. El comentario de mi padre era siempre que los hombres eran muy ventajosos, que tenían su mente perversa y salían con un chorro de babas. Yo tengo una hermanita menor y si ellos eran así conmigo, imagínense con su hijita menor y su niña de sus ojos. Estando en el colegio me enamoré de un chico que me presentaron en una convivencia de la escuela. La convivencia era de algunos colegios del pueblo, se integraban todos para hacer lúdicas y actividades. Me gustó apenas lo vi y aunque en mi cabeza siempre estaba el comentario de mi papá y sus advertencias, al final terminé creyendo que él era el que me mentía. Yo comencé a hablar con él por medio de Messenger cuando podía escondidas, claro está. Y una vez concretamos una visita. Ese día le dije a mi papá que necesitaba ir a hacer un trabajo donde mi mejor amiga. Él me dejó ahí pero sabía que no iba a volver pronto por mí porque tenía que llevar a mi hermanita a una clase de inglés y después a música. Así que aprovechamos toda la tarde en un parque que estaba al lado de la casa de mi amiga. La pasamos muy bien, reímos, nos conocimos, todo fue genuino de adolescentes. Ya los mensajes eran más seguidos y me fui revelando un poco con ellos que porque lo menos me dejaran tranquila en la casa de mi amiga. Muy extrañamente, frente a esa petición, ellos se dieron un poco y entre cada salida con mi enamorado terminamos siendo novios. Una vez mi mejor amiga me dijo que si iría de viaje toda una semana con su mamá. Yo le supliqué que si por lo menos me daba las llaves para hacer el amague de que entraba a su casa cuando mi papá me fuera a dejar. Ella sin ningún problema aceptó y en esa casa solo con un chico adolescente, yo sin saber nada del tema, pasó lo que tuvo que pasar y no una vez, sino toda la semana que mi mejor amiga estuvo fuera. Como toda niña inmadura inexperta, sin ningún conocimiento, quedé en embarazo a mis 15 años. Me enteré porque la mamá de mi mejor amiga sí charlaba de eso con ella y cuando comencé a sentirme mal y le conté lo que hicimos, ella me dijo que había posibilidad de un embarazo. Ella inmediatamente me llevó a la farmacia y compramos de esas pruebas caseras y efectivamente, ella me dijo que le contara a mis papás, pero ¿cómo iba a salir con semejante problema hacia ellos? Así que lo primero que hice fue encontrarme con mi noviecito y él me dijo que cómo se me ocurría que él no tenía cómo responder y que no quería hacerlo, que por favor me olvidara de él. Yo me fui para mi casa devastada, asustada, pensando qué iba a hacer. En esa semana estaba sintiéndome muy mal y aunque quería evitar que se diera cuenta mis padres, mantenía en el baño vomitando y en una de esas me desmayé. Les recordamos que esta historia no nos pasó a nosotros, es una historia que le llegó a Isa, mi hermana, de una historia inmigrante. Esperando que la sigan para ver más de este contenido y estas excelentes historias que les llegan. Adelante, Isa. Mis padres me llevaron corriendo al hospital. Lo único que recuerdo del trayecto al hospital es que mi madre preguntándome que qué me pasaba y que yo la miraba sin tener fuerzas ni para contestarle. Desperté ya en una cama del hospital. Al principio me sorprendí, pero enseguida vi a mis padres. Recordé todo lo que había pasado. Me dijeron que había estado un par de horas inconsciente y que los médicos creían de momento que había sido una bajada de tensión. Yo estaba cada vez más nerviosa. Sabía que era cuestión de tiempo que por la puerta entrara alguien que les contara a mis padres que estaba era embarazada. Y así fue al cabo de una hora. Llegó una doctora con los resultados de los análisis de sangre que me habían estado haciendo mientras dormía. Entró a la habitación y nuestras miradas se chocaron como diciendo si tú no dices nada, tendré que hacerlo yo. Y directamente bajé la cara. Cabizbaja debido a la derrota que acababa de sufrir. Me habían descubierto. Mis padres estaban en shock. No se lo podían creer. Mi madre no paraba de negarle las pruebas a la doctora. Hasta le quitó los análisis a la doctora. Los miró y aún así siguió negándolos. En cambio mi padre estaba como boquiabierto. Parecía que no lo podía creer. Que no podía reaccionar. Ni para bien ni para mal. Después de un duro minuto que a mí me pareció eterno mi madre, aún con los análisis de la mano se giró hacia mí y me dijo que si eso era verdad. Yo automáticamente eché a llorar y entre lágrimas les dije que sí. Que había sido un accidente y que yo no quería que nada de esto sucediera. Mi madre no se lo creía. Estaba enfadadísima y mi padre me miraba entre lágrimas si se decía a sí mismo que ¿qué hemos hecho mal? Al cabo de una hora cuando la doctora ya había salido de la habitación yo ya me encontraba bien y mis padres me dijeron que saldrían un rato que necesitaban un poco de aire. Se marcharon casi sin decir nada y tampoco me dieron tiempo de decir nada a mí. Pasó casi una hora hasta que regresaron. Ese tiempo a mí se me hizo eterno. Al regresar me dijeron que la doctora había dicho que mejor me quedara en observación esta noche a ver cómo evolucionaba. Así que se quedaría ella conmigo esa noche ya que mi padre trabajaba temprano y que ya hablaríamos los tres en la casa cuando regresara. Esa noche mi madre y yo no hablamos mucho. Ella no decía nada pero siempre supe todo lo que pensaba. Al día siguiente mis papás intentaron convencerme de que no lo tuviera. Me hablaron de todos los contras que tendría para mi vida. Tanto ahora como en un futuro. Tener un bebé siendo tan joven yo ni por asomo pensaba en esa posibilidad. Era mi bebé y aún sin el padre yo quería tenerlo y así se lo hice saber a los dos. Mi madre en ese momento se enfadó muchísimo y me dijo que en casa no había hueco para ningún bebé y menos para uno mío. Así que si decidía tenerlo tendría que irme de su casa y sería un problema mío. Mi padre en esto no dijo nada pero por la forma en la que apoyaba a mi madre se notaba que pensaba igual. Yo al oír esto me puse muy nerviosa y me fui llorando de allí. Los meses pasaron y yo aún no sabía qué hacer si me tenía que ir de casa. Lo único que tenía claro era que quería tener al bebé. Los meses pasaron y aunque mi mamá sabía que yo ya iba a tener parecía que pensara que el último momento diría algo de adopción o algo. Llegó el día y me puse en parto. Aún así mis padres me llevaron al hospital. No querían que sufriera ningún problema. Al llegar al hospital los médicos me recogieron y me llevaron al paritorio. Todo fue genial sin complicaciones. Cuando me subieron a la sala de habitación mis padres ya me estaban esperando allí. Cuando todos se fueron me recordaron que yo ya no podía volver a casa y que tenía que pensar en algo. Lo primero que se me ocurrió cuando salí de ahí sola con mi bebé del hospital fue ir a la casa de mi abuela ya que también siempre me había cuidado pero cuando llegué también me negó la entrada. En el pasado habíamos siempre tenido un buen trato. Ella pensaba como mis padres. También me contó que mis padres habían ido un día antes a hablar con ella. Creo que le lavaron la cabeza un poco sobre mí y eso sumado a que siempre ha pensado como ellos respecto a mi educación y a que mis padres le habían contado la historia de cómo había quedado embarazada hizo que se negara a darnos cobijo a mi bebé y a mí. Yo estaba nerviosísima sola con un bebé a mi cargo y sin saber dónde pasaría la siguiente noche. Al final con mis ahorros pasé la noche en un hotel cercano por lo menos para estar algo cómodos mientras pensaba en cómo solucionarlo todo. Al día siguiente decidí ir a la casa de mi amiga donde me recibieron ella y su mamá. Las dos estaban encantadísimas de que estuviera ahí y adoraron a mi bebé. Les conté lo que estaba pasando. Me dijeron que no me preocupara que con ellas lo tendría todo que no me faltaría nada y que me quedara allí los días que necesitara. Pasaron un par de días y íbamos buscando y pensando en opciones a ver cuál sería mi siguiente paso. Ellas me preguntaron si yo tenía algún otro familiar al que pudiera pedir ayuda. Yo ya les había dicho que no pero recordé que sí tenía un primo en España. Lo llamé, le conté mi historia y que necesitaba ayuda urgentemente. Él me dijo que para él sería todo un honor ayudarme y recogerme bajo cuerda ya que a él le había pasado una situación parecida en la familia y también le habían dado la espalda. Encima, él no tuvo a nadie en quien apoyarse que para él sería todo un placer ayudarme. Solamente había un único problema. Me dijo que él no tenía ahora mismo el suficiente dinero para comprarme el tiquete de avión hasta España. Yo quedé desilusionadísima ya que tenía la solución de todos mis problemas delante de mí pero a la vez no separaba 12.000 kilómetros de distancia. Esta tarde rompí a llorar. Intenté que no me viera nadie pero la madre de mi amiga me pilló y me obligó a contarle qué era lo que me estaba pasando. Le conté y automáticamente me dijo que ella me podría comprar el tiquete de ida. Que yo no me preocupara yo rompí a llorar porque aunque sabía que yo le diría que no hacía falta ella me lo compraría igual y además lo necesitaba y mucho. Compramos el billete de viaje para España y mi primo nos recibió con mucho gusto. Me ayudó mucho con los papeles para que yo pudiera trabajar y ayudar con los gastos del bebé. Doy gracias a Dios por ponerlo en nuestras vidas porque sin él ni mi bebé ni yo estaríamos hoy aquí. Sé que mis papás están arrepentidos de todo lo que hicieron. Llevamos años sin vernos y también sé que me han buscado por toda Colombia. No tienen ni idea de dónde estoy y así quiero que siga. No quiero para nada que mi hija tenga unas personas así en su vida. Le han estado insistiendo a la mamá de mi amiga que por favor los ayude a encontrarme. Yo creo que ellos saben que ella fue mi apoyo y mi cómplice pero ella no estuvo de acuerdo con esos padres que abandonan a una hija y con una bebé y aunque es muy duro verlo sufrir ellos ya no son mi familia. Estoy feliz en este país. Mi hija y yo tenemos una muy buena calidad de vida y nuestra familia la estamos construyendo aquí. Gracias.